Hola, muy buenas tardes hoy les traigo un juego que se llama Esparta 2 esta en español, es un repack y bueno, empezamos con la instalación bueno, lo primero que vamos a hacer es una vez descargados los archivos debemos descomprimir una vez que tenemos todos estos archivos que son los que descargamos le colgamos a extraer aquí o extraer en la carpeta Output y nos quedara un archivo como este bueno, entonces le damos a abrir click esperamos que monte la imagen yo uso el de Admon Tool ustedes lo hacen con el que ocupe bueno, le damos a ejecutar autógrafo bueno, aquí tenemos las instrucciones seguir al pie de las letras son muy básicas y bueno, empezamos con la instalación le damos a instalación le damos a español, aceptar aquí le damos a examinar en esto tienen que tener mucho cuidado examinar la misma imagen la abrimos le damos a DOC y aceptar y aceptar bueno, aquí seguimos los pasos siguiente aceptar un acuerdo siguiente siguiente esta es la ruta de instalación en caso de que la quieran cambiar bueno, la cambien yo lo dejare tal cual siguiente y siguiente crear icono un acceso en el escritorio e instalar bueno, yo pausare el video un momento mientras termine de extraer retomare el video bueno, ya que finaliza la instalación esperamos unos segundos mas y bueno, ya esta listo le damos a siguiente y si queremos le damos a ejecutar sparta 2 yo no lo voy a ejecutar y lo voy a finalizar bueno, eso seria todo el raspack que lo he creado yo espero que dejen sus comentarios y en caso de que te digan puntos lo dejen en el post eso seria todo muchas gracias adios